¿Qué es el mercado digital de insumos para el agro? Lo que nuestra plataforma genera es una red nacional en Argentina y en Brasil que permite eficientizar esa cadena de distribución en la que muchas empresas proveedoras de insumos tienen la posibilidad de relocalizar stock que tienen parado o conseguir disponibilidad que un productor les está pidiendo y que no tienen de su proveedor habitual. Entonces lo piden en nuestra plataforma que funciona como un mercado financiero, tenemos un panel de demanda, un panel de oferta, las empresas postulan una demanda por ejemplo, otra empresa de la red le cotiza sobre ese producto y así varias empresas pueden cotizar sobre una misma demanda y se opera de manera ciega hasta que las dos partes están de acuerdo en las condiciones del negocio. Y ahí una vez que están de acuerdo se cierra el negocio. Si hay una necesidad de logística por las distancias que tienen nuestros países que son bastante largas, nosotros también resolvemos esa logística para facilitar que el negocio se cierre. En Argentina el mercado sabemos cuáles son nuestros públicos más aproximadamente lo sabemos, hay 1800 razones sociales en Argentina, nosotros tenemos registradas en nuestra plataforma 900 empresas, es decir el 50% del mercado. Y decidimos extendernos a Brasil, Brasil es un mercado 5 veces mayor, hay aproximadamente entre 5.500 y 6.000 empresas y también cooperativas y por ahora nuestros horizontes están en desarrollar Brasil ya que cada estado también funciona de una manera independiente y estamos ahora hace dos años, tenemos muchísimo por crecer. En Brasil tenemos 500 empresas registradas de esas 5.500, o sea estamos en el 10% más o menos, por lo tanto tenemos mucho margen para crecer. Yo creo que es una herramienta dinámica y muy eficiente para cualquier empresa, tiene un costo bajo o mínimo porque es una comisión a la parte vendedora y el precio que ya se coloca en la página ya tiene incluido eso. Entonces básicamente tienen mucho por ganar y muy poco por perder las empresas que se conectan a nuestra plataforma y además siendo parte de la red acceden a información en tiempo real que básicamente no la consiguen en ningún lado que son los precios de los insumos y gráficos históricos de precios y monitores de precios de los insumos en tiempo real. Como estuvimos hablando hasta recién también de los INEAS y las instituciones nacionales, tanto ellos a nivel nacional como el ICA a nivel continente son propulsores de propuestas y son un puente muy interesante entre los gobiernos nacionales y provinciales y los organismos internacionales y las necesidades que tiene concreto un sector comercial, un sector comercial que en este caso tiene que ver con lo digital y tiene que ver con el agro y me parece que este tipo de propuestas y todas las propuestas de vinculación que pueda generar el ICA nos favorecen a todas las startups.